Gracias a todos nuestros televidentes por continuar a través de nuestro espacio periodístico. Desde aquí le enviamos dos grandes valores, amor y paz para todos ustedes. Y que en este 2023 todas sus metas estén cargadas de la mejor energía, de las mejores vibras. Y que ustedes, por supuesto, sigan conectados con nuestro espacio periodístico. También a través de nuestras redes sociales como arroba Zona B Magazine, en Facebook, Zona B Magazine TV, en Instagram. Y en YouTube nos encuentra como Zona B Producciones para que interactúen con nuestro contenido. A continuación los quiero dejar con un excelente proyecto donde mujeres y población LGBTI se verán beneficiados con becas estudiantiles. Veamos el siguiente informe. A través de la alianza generada con la Casa de la Mujer Empoderada, que se encuentra ubicada en el municipio de Uga, pero que cumple sus acciones para todo el departamento, estamos ofertándole a todas las mujeres y a la población LGTBI del Valle del Cauca becas educativas en los municipios de Cartago, de Tuluá y en el distrito de Santiago de Cali, las cuales pueden ser del 100% o el 50% para programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Invitamos a que hagan uso de ellas, que a través de este proceso pretendemos darle oportunidades, fortalecer las capacidades de nuestras mujeres y la población LGBTI y que puedan tener acceso a la educación formal. ¡Gracias!